El próximo 31 de diciembre se cumplirá la carrera atlética San Silvestre Pastusa, la cual, gracias al impulso directo de la Rectora Departamental de Atletismo de Nariño, contará con la participación de los mejores fondistas de esta zona de nuestro país y algunos invitados del Ecuador. La competencia se escenificará en la zona oriental de nuestra capital, en el tradicional recorrido. En punto de las 6 y 30 de la mañana, se dará apertura a la primera categoría y, conjuntamente con la élite, brindarán un verdadero espectáculo a los seguidores del Deporte Base en Nariño.